Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de Dead by Daylight y estamos de nuevo de vuelta con un... gastando 500.000 puntos de sangre en NEA que como os está gustando bastante, pues he vuelto a acumular puntitos de sangre como ya sabéis y lo vamos a volver a gastar, así que nada, vamos a empezar a gastarlos abro esto, mira, aquí tenemos esta habilidad a nivel 2 que esta es habilidad especial de NEA así que es a por lo primero que vamos a ir, gente vamos allá, pillamos las vendas estas, pillamos esto y pillamos la habilidad esta es la de que... la de que en área de Hurtuya hace que el objeto que lleves el maletín, el botiquín, linterna, etc. pues se consuma más lento tanto a ti como a los compañeros que tienes cerca voy a ir ahora por la niebla esta, creo, y esto ahí está, pillo esto, cogemos también el botiquín me interesa, la linterna me da un poco igual el ENTE mientras tanto está comiendo por abajo ¡ah! me ha quitado eso, tío ¡buah! me ha jodido, eh, me ha jodido ahí el ENTE, tío se ha comportado mal, eh me voy a pillar esto que es una autocuración cuando estás con el botiquín te cura un estado de salud de golpe si le das al espacio para el que no se puede utilizarlo bien esto me parece que caro, tío, 8000 la niebla esta, que la niebla nunca viene mal la linterna está ¿cuánto vale? 5000, vale la compro ¿y qué pillo? ¿esto por 8000 o la linterna por 5000? no sé, tío voy a pillar esto, tío, porque al final las linterna me sobran, tío me duele que hasta 8000 en eso, pero bueno mira, casilla de habilidad es extra porque ya somos nivel 25, eh debemos desbloquear la última casilla de habilidad está perfecto eso mirad, mirad está la habilidad esta también que es especial de Ná, nivel 3 pero sigue siendo mientras estás herido, tío es lo que no me mola, tío, de esa habilidad o sea, es que vas más rápido mientras estás agachado sí, pero ojo, tienes que estar herido si lo de que estuviera, si quitaras lo de mientras estás herido pues todavía, tío, pero es que mientras estás herido es lo que siempre digo, si te mueves más rápido, tal pero es que te está escuchando, tío y escucha dónde al final te va a encontrar en fin yo creo que con esa habilidad la cagaron un poco creo que voy a por el maletín que el maletín para sabotear viene de lujo hemos gastado ya 101.000, eh de sangre y la niebla que también viene siempre muy bien y después faltan voy a ir por aquí mientras que el ente está comiendo por ahí no sé lo que se quiere comer ahora voy a pillar esto, que esto es para separar un motor automáticamente con la caja de herramienta la gastas mientras estás separando el motor con la caja le das al espacio y automáticamente se enciende el motor, aunque no tenga nada hecho, eh voy a pillar cosillas de 3.000, tío para gastar la menor cantidad de sangre posible voy a ir por aquí a ver si hay con esto el esfuerzo que se come esto no es lo mismo, tío pues nada, gastar 8.000 bueno vamos a ver qué sale aquí premonición al 1 buena habilidad, tío 1, 2, 3, 4 por aquí y por aquí 1, 2, 3, 4, 5 voy por aquí estaba contando cuánto cuánto cosas tenía que coger para llegar a la habilidad y para ver cuál era el camino más corto esto, el botiquín que ya sabéis que los botiquines siempre vienen bien voy a pillar esto el sobre que es una ofrenda de que es otro que 25% de puntos extra en todas las categorías que se está bastante bien para farmear porque hagan lo que hagas siempre te vas a llevar un 25% más de lo que estés haciendo que pillamos, tío brillante no lo quiero obviamente decimos 8.000, ¿sabes? no sé me voy a pillar una otra autocuración venga, va esta de el castro de los condados negros puede estar bien si pillamos alguna llamada maestra algún día pero es que hay muchísimos, tío esto es otro autocuración pero que cura cura entero o sea, si hay un aliado que está tumbado en el suelo y le estás curando con el botiquín y le das al espacio gastas tu botiquín pero directamente lo levantas del suelo y curado al tope o sea, está bastante bueno este accesorio lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe usarla bien ya te digo se usa mientras estás usando el objeto le das al espacio cuando te ponen cuando te pone, por ejemplo cura instantáneamente y completamente en acciones secundarias eso significa que mientras estás usando el objeto le das al espacio y hace la acción secundaria digamos y en este caso es que cura completamente vamos a pillar esto que esto es baratillo esto también es barato esto no había visto esto igual valía 3.000 no 5.000 vale, bien nivel 27 a ver qué habilidad nos toca aquí premonición al 2 premonición al 2 no está nada mal, ¿eh? no está nada mal vamos a sacos por la habilidad ya sabéis que es lo primero que hay que hacer uy, he cancelado el coger la bolsa esta ahí está bien a ver qué pillo voy a por el sobre y a ver qué más tenemos por ahí esto lo de las pertenencias del asesino o lo de las puertas las pertenencias del asesino esto ya sabéis que siempre lo queremos, tío porque porque esto combina con un mapa es punto gratis a saco, tío porque cada vez que ves un gancho o ves un motor 300 puntos de objetivo que está eso perfecto ofrenda de audacia ojo, ¿eh? esa me encanta, tío porque saboteando altruismo esa también la vamos a coger es que ofrendas de 75% de sangre son muy buenas, ¿eh, gente? me voy a pillar esto para que quiero que coma por aquí ahí está añade 2 segundos de interna no sé lo que voy a coger voy a coger esto aquí igual debería haber cogido esto, ¿eh? lo voy a coger de hecho porque vale 3.000 y unas benditas venga, va y ya acabamos con este nivel subimos al 28 a ver si tenemos suerte aquí como que ha estado ya 300.000 de sangre en fin vaya habilidad por cada subiente que es un gancho con el 95% de velocidad de curar en fin la voy a coger porque es una habilidad que como ya sabéis solo aparece en una vez a ver por dónde voy voy a coger el sobre de hecho voy a coger esto entero si puedo, tío si no me lo quita el ente que me lo ha quitado pues nada vamos a ver para dónde tiramos ahora el ente va a comer por ahí pues voy a tirar para abajo, tío de hecho voy a poner el botiquín que los botiquines me interesa tenerlos las cosas que son objetos y tal me interesa mucho tenerlas voy a ir por las tijeras que las tijeras si no me equivoco aumentan la velocidad de curación con botiquín aumenta moderadamente exactamente y me gustan bastante las tiritas también son muy buenas estas tiritas sutura adhesiva que están bien como las tijeras pero un poco más lento pero está muy bien la verdad 50% audacia me convence y me voy a comer todo lo que vale 3000, tío que se coma lente lo caro, tío esto me lo voy a tener que comer, ¿no? si no queda nada más pues nada ya solo nos quedan 115.000 bastante poquito nos queda ya ¿qué habilidad se ha tocado aquí, tío? sprint al 1 está bien está bien está bien ya lo tenemos al 1 a ver si poquito a poco nos va tocando más ya sabéis que el sprint es una habilidad que me gusta mucho siempre la suelo llevar vaya pasa que al 1 pues no sé si nos merecerá la pena pero bueno 75% que diga de supervivencia no, dos vacias dos vacias me he equivocado por el dibujito de supervivencia es este voy a pillar el pinchazo este que es lo que he comentado antes lente está comiendo por aquí voy a ir por la niebla aquella esta de aquí que pasó así por las tijeras y pasó por el accesorio también del mapa mira lo que se ha comido tío de un salto el el este el cómo se llama lente igual tenemos suerte activemos un poquito está del siguiente nivel esto que es más brillante o que más brillante o sea eso ya tengo varias autocuraciones y voy a ver si tenemos suerte suerte vale tocado eso que tal el truismo aún igualmente nos lo van a dejar y si perdemos esto de supervivencia no pasa nada nivel 30 aquí nos toca ya una habilidad enseñable especial de nea la de caída equilibrada nos ha tocado bueno pues la voy a coger porque si la voy a ir a por ella pero yo creo que no vamos a llegar ya mucho más este accesorio me mola que es el de aumentar moderadamente la velocidad de sabotaje de la caja de herramientas para sabotear con más velocidad que está bastante bien la verdad y ya nos da para poco más tío voy a coger esto que me gusta esto para añadir cargas a los botiquines y lo usamos esto es la pertenencia al asesino tío molaría llegar aquí molaría llegar ahí y en fin ya se nos va a quedar ya ah no mira mira ya estamos justo y nos queda mil pues hemos gastado bastantes puntitos de sangre hemos desbloqueado otra casilla de habilidad cuando hemos subido el 25 y como suelo hacer pues nada vamos a equipar a nea para para ver a ver las partidillas que jugamos para que sepáis como voy a ir equipado a ver tenemos aquí estas habilidades me puedo equipar una más es que es que las de nea tío las quiero probar pero es que no me convencen para nada tío esta la sigo teniendo al uno que esta es la que yo veo más útil yo veo más útil esta y esta sobre todo esta si te toca un mapa como el asilo o tal puedes tirar por las colinas saltando para abajo un mapa como la toque de carbón también puede venir bien pero los demás tío además que al uno no lo veo claro tío yo creo que me voy a poner premonición que la tengo al dos o escalofríos premonición me voy a poner premonición venga va objeto vamos a llevar como ya sabéis el mapa me lo llevo tío no me voy a llevar una caja vamos un botiquín y me lo voy a llevar si me llevo el botiquín me puedo dejar de la autocuración me llevo una caja tío vamos a sabotear vamos a sabotear a saco tío que tengo saboteador al 3 y eso sube la velocidad un montonazo tío y nos vamos a poner una ofrenda de 75% todo hacia gente ahí la tenemos pues nada así vamos a ir equipados a las partidas ¿vale? así que nada como ya sabéis pues nos vemos en partida bueno gente ya estamos aquí estamos esta vez en la última morada de azarob en el de what's auto heaven auto heaven ¿no? como se dice estamos contra un trampero tío creo que voy a intentar quitar como tengo lo de que saboteamos rápido el accesorio aparte con la habilidad saboteador esto va a ir que vuela con el maletín ahí lo veis para quitar lo más rápido posible este gancho de la colina tío que es el más difícil de quitar como siempre digo ya que te puede ver desde más lejos vámonos por las cosas ahí está afuera aquí abajo tiene otro gancho que lo he visto en lo que subía mira ahí está y va a ser el siguiente que voy a quitar el tío estamos haciendo cosas y todavía no ha venido eso quiere decir que tiene que estar trampeando en algún lado probablemente en la otra parte del mapa allá al fondo lo cual no me mola mucho la verdad ahí está vamos otro gancho quitado saboteamos a una velocidad tremenda tío ojo ojo madre mía a ver que haces para donde vas tío no lo veo está allí creo allí el fondo no, allí hay un compañero lo he dejado lo he dejado de ir o sea que vamos a seguir saboteando por esta zona tío vamos a hacer de esta zona una zona segura lo antes posible allí al fondo y otro gancho ese es una silueta muy mal y diría que es un gancho se ve muy bojioso como está allí al fondo con la niebla y tal ahí está otro gancho quitado el tío tiene que estar flipando por eso estamos quitando una velocidad tremenda ya tiene tres fuera de hecho podría sprintar un poco tío no tengo el sprint o sea que no lo voy a gastar a ver si por aquí hay el gancho que me parecía que lo había visto mira lo acaba de hacer esto o sea que está perfecto eso me gustaría mirar a ver detrás de la casa por aquel lado a ver si si hay un gancho y ha pillado uno hace relativamente poco porque se acaba de apagar el muñeco se lo acaba de pillar le acaba de pegar un golpe a uno ahí está diría que en esta casa no tiene el sótano mira ese gancho está quitado también hemos hecho de esta zona entre yo y otro hemos hecho esta zona entre otro y yo mejor dicho hemos hecho esto de una zona segura tío y a una velocidad tremenda tío venga 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 vamos con el motorcito un poquito el compañero que estaba allí la claudese me ha perdido no sé lo que está haciendo y ha cogido a ese yo creo que lo va a meter en el sótano por ahí diría que el sótano lo tiene allí al fondo porque en esta zona del mapa había muchísimo gancho y no va a haber mucho gancho donde está el sótano no suele haberlo vaya ahí está en el sótano lo ha metido se ha ido allí tío que allí está el sótano se la ha jugado igualmente deberíamos de intentar ayudarle tío creo yo que motor se han hecho no me sale porque no me sale joder no lo quiero hacer tío lo voy a dejar el 90% para forzarla que tenga que venir hasta aquí tío no hay ganchos por aquí tío mira que aquí hay uno detrás de esto que tío quiero ir a ayudarle tío pero como los compañeros están por allí y ojo he fallado tío como los compañeros están allí y el sótano está tan cerca de esta zona me da un miedo tremendo tío o sea es que los compañeros están ayudando cuando niño tío si los compañeros estaban aquí al fondo tío me han sorprendido me han sorprendido no me lo esperaban que le iban a ayudar pero lo ha vuelto a pillar ese ya está muerto tío ese ya está muerto está ahí yo creo que me ha visto me ha visto tío wow menos mal que no tiene nadie que apagar a la muerte tío me sigue chaseando eh tío hostia no lo esperaba tío pero es que mira el otro sigue aquí tirado en el suelo tío cuando mira yo hasta donde me lo he traído tío por aquí no tiene gancho eh amigo que por eso he venido por aquí aquí cerca no tiene mucho gancho tío o si tienes un apretón o si tienes un gancho aquí si lo tienes tío ese no lo he visto tío ¿qué puede ser tío que no he visto este gancho bueno tengo la habilidad de familia o sea que todos supervivientes están viendo el mismo asesino que está aquí delante mía y entre ellos se ven aunque bueno están todos juntos o sea que eso no es problema a ver si me ayudan tío vale el asesino va para allá yo creo que se habrán dado cuenta que va para allá a ver si me ayudan tío porque con las habilidades de familia es bastante más fácil ayudar que sin ella vamos a ver si vienen tío porque la sangre baja tío hay uno que está viniendo ¿esta puerta de aquí está abierta? por aquí hay una puerta ¿no? o lo he flipado yo no hay están haciendo un motor tío en vez de venir a ayudarme para flipar flipante tío los de allí al fondo tío eso es solo uno que ha venido tío y los otros dos se ponen a hacer su motor tío vamos tío ven que no está aquí ya ven que no está aquí vamos clover que no está aquí tío desactivala desactivala no uff las trampas son muy jodidas de irte de ellas me voy a ir tío me voy a alejar muchísimo tío porque estoy herido ahora mismo tienen que ir a ayudar los dos que no están heridos tío no me jodas tienen que ir a ayudar ahora mismo los que no están heridos yo me voy a venir aquí para por si viene me puedo escapar pero me voy a curar y voy a intentar ir que es lo que hay que hacer tío a ver si la ayuda ahora en este no tiene familia tío por lo que no podemos saber si le está campeando si no no sé dónde está el otro superviviente se ha comido una trampa tío se está en el suelo ya se la comió aquí mismo tío que es lo peor me la he podido haber comido yo también me ayudan a aquel compañero que está aquí mismo tío me ha pillado tío me ha pillado tío pero por qué me va a sacar esta tío madre mía si me cuelga me mata si me cuelga me mata tío no la ha pillado también a ver si llego a escaparme tío en verdad que te coja tío mientras la está sacando o sea que te coja el hombro vale pero si te tira al suelo como me ha cogido a mí si estoy curado tío yo no estoy herido porque estoy tirado en el suelo tío no estoy en sentido en verdad nadie se la va a llevar al sótano yo voy a intentar escaparme tío no sé si voy a llegar eh la verdad creo que sí pero no estoy 100% seguro de ello vamos 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 el tío coge mucho si me escapo me escapo por un pelo me escapo me escapo vamos me escapo en su cara tío por un pelo por un pelo tío por un pelo en fin hemos hecho bastantes puntitos la verdad el tío el tío ha jugado bien tenía encima el accesorio tío de las trampas de que de que te comes una trampa y te tira al suelo el tío ahora tengo 4 no era para nada malo tenía fuerza brutal apretó en el 3 que se ha notado muchísimo que lo tenía y acechado decir bueno pero solo tenía el 1 o sea que nos podíamos haber ocultado por ahí pero no lo hubiera visto porque se había menos la zona en la que estábamos en fin pues nada gente nos vemos en la próxima partida bueno gente ya estamos aquí esta vez estamos en la torre de carbón en la finca macmillan tengo el equipado todo lo mismo de antes excepto la ofrenda que antes tenía una del 75% y ahora tengo una del 50% vale porque no me quedaban del 75% vamos más que nada esta no se caza aquí dando vuelta pero bueno no sé no tenía nada mejor que hacer tío estaba ya al coger la patata tío y el asesino ha usado una ofrenda de que hay un gancho más o sea que ahora mismo tiene un gancho de más tío el asesino o sea que si mi teoría es cierta ya que siempre lo digo de que en cada mapa hay 7 ganchos un gancho por motor ahora en teoría debe de haber 8 uff ese motor está empezado y falla tío vienes o no compañero parece que no viene si no viene quito los ganchos aquí lo más rápido que pueda o que ahora si viene se va se fue el motor tío lo empezó pero ha explotado y se ha quedado parado tío porque se ha quedado a cero o como si tío se ha quedado a cero pues me ha salvado eso el culo tío porque si llega a mí y ve el motor encendido se queda creo que está en la casa el motor de la casa está encendido y lo habrá escuchado y habrá subido a ver que pasaba supongo por lo que ahora mismo por esta zona si esa se me teoría cierta esta zona de aquí ahora mismo es segura o no uff ojo me ha pasado bueno me ha pasado ha pasado cerquita no estaba en la casa o sea que no estaba donde yo suponía me la podía haber liado menos me ha quedado yo con cuidado tío porque si no me la podía haber liado voy a dejar ya el motor tenemos que continuar haciendo ese motor y nos vamos tío aquí no hay motor por lo que aquí no está si está el sótano tío normalmente cuando está el sótano hay un motor aquí dentro de la casa pero bueno tiene este que está aquí pegadito que será el de la casa no por el de aquel lado más o menos salió en el mismo sitio bien se ha hecho el motor de la casa tío por lo que ahora irá para allá vamos a dejar esto así yo por lo menos a ver lo que hace el compi el compi lo termina encontré un hillbill no me mole ir terminando motores tío porque le queda muy poca zona que campear muy pocos motores que vigilar y claro como pega salto de uno a otro tío pues está jodido hay un gancho tío que debería quitarlo pero empezó el motor tío creo que está chaseando uno tío y le está intentando pillar con la con la habilidad especial la motosierta vaya para intentar tirarlo al suelo de momento por el monicio no me salta es verdad que lo tengo al 2 y primero tengo que escuchar los latidos y no o sea el premonición tiene menos rangos que los latidos premonición al 2 al 3 te salta premonición antes que tú escuchar los latidos del asesino ahí estamos hacemos eso ya lo tenemos calentito el motor venga damos otra vez en el blanco que está perfecto tío así tardamos menos ahí está y lo voy a dejar ya y me vengo para el gancho tío como dije antes para tener un gancho más tío que tiene unos frente a que tiene un gancho más estoy viendo muy poquitos ganchos tío más este el tercero que estoy quitando o segundo segundo creo un lado una puerta ahí y otra aquí detrás mía el sabotaje de gancho la ha pillado ya una si la coge empieza a abrir la puerta no puede tener nadie escapar de la muerte me he visto vale abro la puerta y voy a curar al compi pero primero la puerta abierta gente eso siempre parte de una vía de escape o sea en el momento de que si nos viene nos chasea lo que sea pues tenemos un sitio en el que escapar tío y nos lleva de la partida y fuera ahí estamos la puerta abierta lo que hacía así para que se vaya acercando ojo que viene tío me va a obligar a irme tío me obligo a irme tío pero lo que digo si hubiera ido a curar al compañero me hubiera venido y me hubiera tirado al suelo probablemente tío ya con la puerta abierta pues eso no pasa no hemos hecho tantos puntos como me hubiera gustado pero bueno no ha sido mala partida en fin pues nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si haces darle a like suscribiros si no lo estáis como ya sabéis y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo